Este hombre capturó en Barra Cabermeja, tenía el beneficio de prisión domiciliaria, pero salía a las calles a expandir sustancias alucinógenas. En su poder tenía una escopeta y varias dosis de estupefacientes listos para ser comercializados. Esta persona de nombre Willington VIII Carvajal, de 47 años, le registran antecedentes por los delitos de porte y tráfico de estupefacientes, porte ilegal de armas. De igual manera, tenía el beneficio de prisión domiciliaria. Una vez se le realizó la audiencia ante un juez control de garantías, le fue dictada una medida de aseguramiento intramural en centro carcelario por los delitos cometidos. Las otras acciones permitieron las capturas de tres personas, que en su poder tenían más de 150 dosis de alucinógenos, listos para ser comercializados en diferentes sectores del distrito. Le hallaron en su poder a tres personas que se les practica el registro de identificación y se les hallan en su poder esta gran cantidad de estupefacientes listos para ser comercializados. Estas personas capturadas son dejadas a disposición de la autoridad competente por el delito de porte y tráfico de estupefacientes. Estas personas capturadas responden a los nombres de Juan Gabriel Sandoval, de 39 años, Jonathan Álvarez y David Javier Yepes. Acciones de la Policía en Madrena Medio contra el tráfico de estupefacientes en Barranca Bermeja, el delito que mayores afectaciones genera a la seguridad de esta población santandereana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!